muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy rápidamente vamos a dar un tips muy importante para los usuarios de retroarch bien os voy a enseñar de qué manera podéis eliminar cores y me diréis bueno y para qué quiero yo eso no bueno pues efectivamente puede que se te haya instalado un retroarch con todos los cores y diga bueno yo para qué quiero tantos cores bueno para que lo sepas rápidamente te voy a indicar cómo hacerlo voy a entrar en retro arts para enseñándote poco a poco y sobre el terreno amigo ojo a la música que empieza bien estamos aquí en el retro arts y por ejemplo no yo le doy voy a dar aquí venga cargar núcleo de cargar núcleo y aquí pues tengo yo los que tengo instalado no nintendo de ese game boy bueno pues imaginar que yo digo bueno pues yo quiero borrar el de drinkas porque aquí le interesa jugar a drinkas o naomi no efectivamente bien lo que voy a hacer ahora es irme a la carpeta donde tengo instalado retro arts vale bien en windows es muy sencillo aquí sobre mi cono de retro arts le puedo dar a abrir ubicación del archivo es la segunda opción del menú desplegable del botón derecho y esta es la carpeta donde yo lo tengo instalado de todas maneras yo sé dónde lo tengo instalado pero por si tú no lo sabías bien aquí nos vamos a cores a la carpeta cores y mágicamente aquí están todos los cores que yo he descargado desde retro arts hemos dicho que queremos borrar el de drinkas como que no lo ves bien que no lo ves bien hombre pero lo dicho antes colega aquí lo tienes full screen bien pues efectivamente él lo encontraré hoy flycas vale flycas le doy a suprimir y ahí diréis así que cutre no pues efectivamente cutre o no así es como se hace vamos a comprobarlo entrando a retro arts vale esperamos un momentito que ponga el escritorio de manera coherente perdón vale aquí está para que lo veáis sin zoom diréis vaya azul no pues has flipado cuando lo has visto vale vale efectivamente así bien me voy a cargar el núcleo y por más que busques aquí aquí por más que busques no vas a encontrar el core es más si me voy a por ejemplo los 3 0 en el actualizador en línea descargador de núcleos y yo busco aquí el de sega trincas naomi me dice o no tiene instalado y por qué no sé por sé que porque sé que no tengo instalado porque por ejemplo estos de aquí de sega saturn sí que los tengo es el asterisco a la derecha no sin embargo el drinkas no le doy al intro y lo instaló sin problema a lo mejor me decís pero luciano es que yo no encuentro la carpeta estoy en otro sistema operativo estoy en linux que hago que hago amigo mío que hago bueno pues no pasa nada porque para eso he hecho este vídeo mira te vas a ajustes vale ajustes del tirón y te vas al apartado al apartado de abajo directorios entras en los directorios y te vas a buscar donde pone núcleos como veis me aparece a la derecha la ruta donde están los núcleos en mi caso es en el disco partición en dos puntos barra juegos barra remoladores barra retro arts y un win 64 barra cores bueno pues con esto termino el vídeo cuatro minutos que más quieres flipa en flipa mira una cosa te digo comparte el vídeo en comparte el vídeo que no hago más y aquí te dejo un botón para que te suscribas y aquí un vídeo que lo mismo te gusta te interesa amigos la música escucháis de fondo es del amigo dj van beat hago directos de lunes a viernes de entre las 10 y las 12 y media de la mañana espero que me des un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo un beso a todos y hasta la próxima